Empezando el año, es día 17, hay que pagar deudas, hay que pagar la tenencia, el catastro, todas las deudas, porque no nos agobien. La carta del sol y la carta de la casa, que nos dice que va a ser el año también de la unión y del matrimonio, pero va a ser el año completamente de las sequías en cuestiones de agua. Tenemos que cuidar el agua. Yo visualizo en unos 15 años más que aquí en la ciudad, 15 años más, amigos, que no va a haber agua en la Ciudad de México. Nosotros somos 50 millones de personas. Tenemos que cuidar el agua. Tenemos que cuidar todo lo que está alrededor de nosotros. Va a haber una sequía este año 2024, peor que años anteriores en Monterrey, en Chihuahua, en Sonora. Así que va a ser el año del sol. Va a durar más tiempo el verano que los inviernos o los tiempos de agua. No se visualiza ningún huracán tan fuerte como el año pasado para Acapulco. Se visualiza para Texas, Miami, Texas, New Orleans y todo lo que es el norte de Estados Unidos entrando por el Golfo. Pero huracanes tan fuertes no, por eso no va a llover tanto. Hay que cuidar el agua y eso nos recomienda el dragón de madera que seamos un poco más conscientes con la naturaleza. Ah, llegó la hora más importante del programa, amigos. ¿Quién se va a casar este año? Por fin, menos, porque tengo tantas amigas no solas, solteronas. Las hijas de su madre y su padre muy solas. Ellas que no pescan nada ni un resfriado. Yo ya voy para el quinto. La moni potente, ponedora, la moni ponedora. Siempre me dijo mi abuelita, siempre vas a tener hombre al lado. Y siempre he tenido hombre al lado. ¿Qué signos van a traer bendecidos completamente este año para casarse? Agárrense. Acuario. Acuario este año va a estar hablando de tener estabilidad, formalidad y sobre todo, si se divorció, se vuelve a casar. Bendecido sea Acuario. Tauro. Tauro también como un signo de tierra fuerte, dominante, de apasionado completamente, fiel. Va a estar hablando de unión, de estabilidad. A lo mejor no se casa con lo que quería, pero se casan, que eso es lo más importante. Anillazo. Otro de los signos que va a estar bendecido completamente, Cáncer. Ay, qué buena moni, porque ya era hora. Cáncer también va a estar bendecido en cuestiones de unión, de estabilidad, de tener esa convivencia con su pareja y sobre todo, el signo de Cáncer siempre va a ser el pilar de su casa. Otro de los signos que va a estar bendecido, Libra. Por fin deja la casa de los padres. Por fin deja completamente el seno paterno y materno. Decide formalizar o irse a vivir con su pareja. Y era tiempo de madurar. Son signos que van a estar dominando completamente este año en cuestiones de casamiento. Si viera qué felicidad me dio, me da que se casen amigos, porque ya somos muchas solas. Bueno, muchas, yo no. Yo no. Yo me coso aparte. Yo sí tengo hombre al lado. Estaba pensando en tener otro hombre, que me gusta mucho. Después les voy a platicar qué es político. Ya quiero entrar a eso. Pero bueno, esa es otra historia. Debería de ser un reality yo, ¿verdad? Dime vida. A ver si hacemos una señorita productora. Ay, no, ya es señora, porque ella tiene, ella tiene hombre. ¿Dudas a quién? Pregúntale a Moni. No se desesperen. Yo sé que las líneas están ocupadas. A ver, déjenme ver, que veo, veo que él ya una llamada va a entrar. Las líneas están saturadas. Estamos respondiendo todo en vivo. ¿Y qué vamos a hacer a las conexiones de este año? Pregúntenme, Moni, ¿cómo me va a ir este año? ¿Qué puedo hacer para que las cosas cambien? Y como les comentaba, amigos, es el año del matrimonio. Es el año de la unión. Y adivinen quién se casa. Bendito Dios, que nunca se logró. Moni, evidente, así es. No, aparte, aparte de Moni, evidente, Luis Miguel. Luis Miguel se nos casa el 2024. Otros lo andan matando y yo lo estoy casando. No le crean tanto a la gente, no se anda muriendo ni nada. Simplemente que se hizo el bypass, se adelgazó. Pero Luis Miguel se nos casa con la paloma. Que por fin Luis Miguel va a tener una estabilidad amorosa. Que se quiere casar el 19 de abril, el día que nació. Por eso es el sol. La carta del sol es el 19 y Luis Miguel se casa con paloma. Este año en España no quiere ir a México. Se casa en España. Va a estar invitando. Van a ir los hijos de Luis Miguel, Danielito y Miguelito. Claro que esta la mamá no, ¿verdad? No, no, pues no va. Pero los hijos iban a ir y va a ir esta niña también, Michelle, que ya va a ir embarazada. Que está embarazada y que es una niña. Qué bueno, ¿verdad? Otra que se nos casa es Shakira. Este año Shakira va a ser su mejor año. Saca disco inédito ya a finales de enero. Empieza a girar en mayo. Va a andar con uno de los deportistas más famosos del mundo. Súper alto, guapo, más joven que ella. Le gusta el colágeno. Y le gustan deportistas y le gustan grandotes para que le den vuelo. La Chaki va a tener su anillo de cinco millones de dólares y yo sentada aquí. ¿Cómo ve? Ay, Dios santo, rescátame, llévame a Hollywood, Dios. Pide que se te va a dar, Moni, pide, pide. Ya me veo en los Hollywoods. Y Shakira se nos casa con un deportista. Yo creo que es basquetbolista porque es alto, grandote y dadote. Otro que se nos casa, peso pluma. Ah, que no es peso pluma, que es peso plumón, dicen. A mí me dijo una amiga, es peso plumón, Moni. Eso lo tengo que confirmar más adelante. Pues se nos casa el peso pluma. Le entró el amor con la Niki, con la Argentina. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Está jovencito, va a cumplir veinticinco años, Niki tiene veintitrés. Qué bueno, qué bueno que peso pluma. Que va a tener un atentado, pero ya más adelante. Amigos, como les comenté, es el año de la guerra también. Termina una y empieza otra. Va a ser el año violentado. Por eso la carta del mago, que es la primera carta, es la carta de Dios. Pide que se te va a dar. Esta carta va a estar involucrada una guerra en América del Sur, que va a estar Venezuela. Por eso veo un cambio muy positivo en Venezuela porque va a cambiar de régimen, va a cambiar de gobernante. Va a ser una mujer la que va a gobernar Venezuela, pero va a estar constantemente peleándose con sus países aliados, con Brasil y Guyana, con países allí. Y México va a estar tratando de ayudar a los países para que no tengan esa guerra. Va a ser una guerra muy cerca, amigos. También vamos a tener una guerra interna en México en cuestiones de violencia, pero la vamos a ganar. Yo tengo mucha fe. Pero la guerra más grande va a ser de otra vez, incluido el presidente de Rusia, Vladimir, que es el tercer anticristo. Ya les había comentado que es la reencarnación de Napoleón. Y el presidente Vladimir quiere empezar a dominar otra vez todo el mundo. Y que no termina la guerra de Israel con Palestina, pero él quiere acaparar más países. Ahora quiere invadir Polonia, quiere empezar a invadir los Países Bajos. El cataclismo total de la humanidad va a ser el 13 de mayo del 2031. Entonces, ¿para qué pago deudas, Moni? Pues como quiera, págalos. Páguenlos, porque aunque se acabe el mundo, nos van a estar cobrando. Aquí el camarógrafo ya no sabe ni qué hacer. Si Moni me está preguntando, me divorcio, me vuelvo a casar, ¿qué hago? No he vivido mi vida. Salgan del clóset. Va a ser el año de salir del clóset. Que bueno, aquí ya todo tengo público. Me dicen, gracias, Moni, porque estamos muy encerrados. Ay, ay, ay. Hola, hola, ¿quién me habla? Hola, ¿qué tal, Moni? Buen día. Buen día, qué bonita voz, clara, precisa y inteligente. Ay, muchas gracias. De nada, son cinco pesos. ¿Quién me habla? Quería ver cómo me va a ir este 2024. Tenemos que romperla. O sea, este año la tenemos que romper. ¿Quién me llama? ¿Quién me habla? Me llamo Yesamín. Ay, qué bonitón. ¿Es un nombre compuesto o qué? No, así es, es Yesamín. Significa luz brillante, es plenorosa. Ay, no, no, nada más luz brillante, sino luz brillante, esplendorosa. Para que se paquen, para que se ataquen todos. Exactamente. Pásame tu fecha de nacimiento. El 13 de marzo del 87. Tenías que ser 13. Toda la gente que nació el día 13 de este año, en el 2024, van a estar bendecidos completamente por la Virgen María. Aparte, van a tener cambios muy importantes en cuestiones personales. Van a tomar decisiones que los hará cambiar completamente su vida. O me quedo, o me voy. Sí, ¿sí me entiendes, Yesamín? Sí. Sí, qué bonito día, 13 de marzo. Fíjate, el 13 de marzo del 2013 fue cuando el Papa Francisco fue el lento padre. Así que es un año bendecido. Te salen cambios positivos, que definitivamente tu mejor mes va a ser marzo, mayo, junio y septiembre. Ok. ¿Y estabas cambiándote de casa, Yesamín? ¿O te quieres ir a vivir a otro lado? No, realmente estoy muy feliz aquí. Qué bueno, eso lo más importante. Pero sí quiero cambiar a lo mejor en lo laboral. Sí. ¿Y querías volver a estudiar? ¿Querías tomar un curso? Pues ahí ando viendo a ver qué es lo que, como que me vuelve a realizar. Mira, esta carta nos dice que vas a tener un cambio positivo en cuestiones de persona. Te vas a poner a dieta, te vas a reinventar y vas a estar cambiando los sistemas de comportamiento o patrones de comportamiento. Y estás casada, ¿vives con tu pareja? Sí, vivo con mi pareja. ¿Y estuviste también hablando con un Nets? ¿O te busco un Nets? No, no. Pero lo soñé, Moni. ¿Te acordaste de él? No. No, fíjate que te lo vas a topar a mí. Ah, sí, me lo voy a topar entonces. Sí, aguas. Bueno, pues eso es bonito. Recordar es volver a vivir. Sí, recordar. Ajá. Sí. Mira, en cuestiones laborales sí vas a tener más crecimiento y estabilidad en cuestiones de dinero. También se ve la compra de un coche, que es una camioneta. Ah, sí, ah, ya. Voy a comprar la roja, roja o blanca, que son tus colores, el rojo o el blanco. También te veo. ¿Nunca pensaste ser maestra, Amis? Pues no, pero sí tengo mucha paciencia. Eres muy paciente. Eres muy paciente, Amis. O dar cursos o algo por el estilo, ¿nunca se te dio? No, realmente no. Siempre he tenido mucha paciencia, sobre todo trabajo también mucho con los de la tercera edad. Ajá. Y eres muy paciente. Les enseño a usar tu celular o cosas así ahorita, que para ellos es un poco difícil. Sí, qué bueno. Pero yo les ayudo un poco en lo que puedo. ¿Y estabas en alguna campaña o trabajas en gobierno? Trabajaba, pero ya no. O sea, ya dejé como las elecciones y partidos y todo eso. Te siento así muy política, Amis, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, te siento. Sí, he estado rodeada de mucha política, pero ahorita, después de tanto show y tantas mentiras y cosas así, ya preferí no estar en esa área. Sí, tú no te apures. Pues va a ser un año bendecido. Cuídate, Amis. Muchísimas gracias. Saludos a tus hijas y a tu marido. Sean felices completamente y comprense su camioneta para que se vayan de paseo. Muchas gracias, Moni. Te quiero. Dios te bendiga. Gracias por todo. Gracias. Hasta luego. Bye. Bueno, bueno. ¿Quién me habla? Bueno. Buenos días. Buenos días. Qué bonita voz. ¿Quién me habla? Hola, Moni, ¿cómo estás? Bien, feliz de escucharte. Igualmente. ¿Cómo te llaman? Soy Benito. Ay, Benito, que te necesito. Benito, que te necesito. Ah, no. ¿Quién te puso el nombre? ¿Tu papi? Sí, mi papá. Él también se llama igual. Igual, ¿verdad? Pero no naciste el 21 de marzo. No, nací el 16 de julio del 99. Mira eso. ¿Y tu papá sí nació el 21 de marzo o por qué le ponen Benito? No sé, la verdad, nació el 10 de febrero. Es que es por Benito Juárez, ¿no? No. Conozco una buena historia. Pero es bonito el nombre, Benito. Gracias. Cuéntame, ¿qué me quieres preguntar? Quería preguntarte acerca de mi trabajo. Lo que pasa es que he querido buscar trabajo, pero a veces me hace difícil despedarme de mis papás ya que son un poco grandes y quiero también estarlos cuidando. ¿Y te querías ir a trabajar a Estados Unidos? Porque yo te veo allá en el norte. De hecho, ya me he ido. Y a ti ya estuviste allá, ¿verdad? Ajá. ¿Y estuviste en Kentucky o en Wisconsin? ¿Dónde estabas? En Missouri. ¿Missouri? Ajá. Lejísimo. ¿Y duraste un año y medio? ¿Cuánto te aventaste? No, tres meses. Ay, porque te veo que te vas a regresar. ¿Y te ayuda tu hermana con tus papás? ¿Quién te ayuda? Sí, mi hermana, que es los que vivimos aquí. ¿Y nunca has pensado turnarse y decir, manita, yo me voy a trabajar mientras que los cuidas? Todavía no. No. Porque te veo un viaje. También te veo que vayas a salir de viaje. Este año 2024 va a estar marcado por los viajes en tu vida, Benito. Que te van a estar invitando a salir de vacaciones o estar trabajando en Monterrey o si no en San Diego, California. ¿Y que vas a estar progresando más en cuestiones de dinero? ¿Te querías comprar una casita, un terrenito? Un terreno, sí. Empezar a ver todo el futuro. Qué bueno. Y aparte, ¿tus papás son pensionados los dos? Sí, los dos. Qué bueno. ¿Y estuvo malita tu mami de la cintura o se cayó? Del pie, tiene mala rodilla, nada más que le da miedo operar. Bueno, a todos nos da miedo a pedir a ustedes. Sí, dile que no se operen, nada más que se dé sus buenas con agua, con sal y vinagre blanco. Pero los veo estables. Pero los veo estables a tus papis. A pesar de que ya son grandes, los veo tranquilos y estables ahí contigo. Pero también tienes que hacer tu vida, Benito. También tienes que ir formando tu patrimonio, tu estabilidad. Y decirle a tu hermanita, a mi hermanita, ¿ella es casada? No, está soltera todavía. ¿Tavía vive ahí contigo? Sí. Sí, también tienen que ver eso. Combinar todo, todo se puede hacer. Siempre me digo a mi abuelita, hija, recuerda que tienes que ser fuerte. Porque yo estoy más grande que tú y me voy a morir y tú tienes que seguir. Y tienes que hacer tu vida. Y le dije, sí, abuelita, tengo que hacer mi vida. Y hay que ser fuerte. Pero los veo estables, tranquilos a tus papis y veo que vas a seguir progresando. Te espera a Estados Unidos. Aprende bien el inglés, que es fundamental en tu vida, Benito. Muy bien, eso es lo que voy a hacer. Cuídate mucho, Dios te bendiga. Igualmente. Y vas a ser millonario. Cuídate mucho. Para conocerte pronto. Sí, vas a ver que sí, Benito. Benito, que te necesito. Cuídate mucho, Dios te quiera. Gracias, igualmente. Hasta luego. Amigos, ya vamos a un corte otra vez. Qué rápidos. Estamos imparables. La Moni viene este año imparable. Bueno, bueno, hola. ¿Quién me habla? Hola, Moni. Buenas tardes. Buenas. Buenos días. Todavía es de día. Gracias. No hay cuidado. Platícame, ¿quién me habla? Habla Talía Caballero. Qué bonito nombre, Talía. Muchas gracias. Bonito nombre, fuerte, sencillo y rápido de aprender. Sí. ¿De dónde nos hablas, Talía? De la Ciudad de México. Ay, qué bueno. Pásame tu pregunta y tu fecha de nacimiento. Ok, quiero saber si podré hacer mi vida sentimental con alguien y casarme, como siempre lo he querido. Siempre. Uno siempre, lo que uno desea este año. Pásame tu fecha de nacimiento. ¿Qué día eres, hija? 4 de agosto de 1987. 4 de agosto de 1987. Leo total. Sí. Es apasionada de la vida. Creyente totalmente de todo y controladora de hasta el tiempo. Va a llover, qué quiero que... Leo es controlador. Fuerte. Es apasionado. Cree en el amor y en la pasión. Pero es tan apasionado que constantemente quiere controlar todo y a todos. Y... ¿Eres divorciada, amigues? ¿O estás separada? Separada. Separada. Me separé de casi los años. ¿Pero sigues viendo el sucio dicho? ¿O se siguen ahí hablando? Pues es que es el papá de mi hijo. Pero este... ¿Va por él nada más? No, no tiene nada que ver. Nada más vale. No, no, no. Nada más. Si sabes que ya vive con alguien, ¿verdad? No. No sabes. Y anda saliendo con alguien, ya se va a ir a vivir. Pero... Qué bueno, ya mínimo te lo quitas de encima. Sí. A veces uno... A veces uno encuentra una pareja, amigues, tal. Pero no es la indicada en nuestra vida. Pero tenemos libre al ver Dios. O sea, Dios nos dice, tú, yo te dejo ser. Tú escoge tu vida y después te la remedio. Que eso es lo que está pasando contigo. Ahora este año, 2024, Dios te va a ayudar a remediar las situaciones y a encontrar una pareja estable que va a ser del signo de Acuario o Aries. Que va a estar relacionada en cuestiones de gobierno. Si no es abogado, es criminólogo o es político, algo que trabaja en gobierno. Que este lo vas a conocer ahora en el mes de marzo del 2024. Y si veo que este año vuelves a tener esa estabilidad amorosa, que es muy fundamental para ti. Va a ser más joven. Colágeno puro. No mucho. No mucho. Tres o cuatro años. Pero eso te ayuda. ¿Quién sabe por qué ahora los hombres jóvenes quieren a las mujeres como nosotras llenas de experiencia? Madora. Claro. Bueno, llenas de amor, de experiencia, pues que puro amor vamos a dar. Pero este año te veo más estable. Tuviste una relación muy escabrosa que todavía la venías arrastrando estos dos años. Pero ya siento que ya él se olvida de ti, se aleja completamente y vuelves a rehacer tu vida. Más hijos no te veo. ¿Ya no quieres tener más hijos? No. No, ya no, ¿verdad? Ya más hijos no. Pero si te veo estudiando otra vez, deberías estudiar algo de finanzas o algo en cuestiones del inglés. Ok. Que eso te va a ayudar. ¿Trabajas en gobierno? ¿Dónde trabajas, Tali? Trabajo en una aseguradora. Ah. ¿Y estás en qué? ¿En el área de facturación o ventas? No, en ventas. Ventas, ¿eh? ¿Y tú haces las facturas de las ventas? No. No. Ah, bueno. Pues qué bueno que vayas a tener a alguien comprometido en el gobierno para que te ayude a estar más feliz. ¿Verdad, Miss? Perfecto. Te quiero. Va a ser un año de reinventarse completamente para ti, ¿eh? Operación, adelgazar, todo, todo en cuestiones de estar positivamente. Ah, me encanta. Sí. Te quiero, Tali. Dios te bendiga. Saludos a tu hijo. Muchas gracias, igualmente. A ti. A ti. Bueno, bueno. ¿Quién me habla? Angie. Angie. ¿Ahí estás, Angie? Sí. Sí, hola, amor. Ay, Dios te bendiga, Angie. Qué bueno que me habla. Estoy muy feliz porque entró tu llamada. Ay, muchas gracias, señora. Ay, cuéntame. No sé si te escuchas. Cuéntame. Tu fecha de nacimiento y de dónde nos hablas. Estás aquí en el Estado de México, ¿verdad? Sí, señora. Me vine hace un año de Colombia a apostarle a todo por México. ¿Y eres de Barranquilla o de Bogotá? No, yo soy de Bogotá. Bogotá, así mismo. Es que Barranquilla es... Pero ya soy creada en los llanos orientales. Mira eso. Yo soy del mes 01, día 24 de 1995. Buenísimo. ¿Y te querías ir a Estados Unidos, amigas? Tenía esa la como mi vida, pues, principal, sí. Pero, pues, luego me dio mucho miedo irme a las 12 días. Pues, ya estoy acá en México, apostémosle, ¿no? ¿Y estás ahorita trabajando de modelo? ¿Estás trabajando por tu cuenta? De imagen. De imagen. Porque me iba a ir a un... Me iba a devolver y dije, no, ya estoy aquí, hagámosle. ¿Qué te decís? ¿Estás viviendo con tu pareja, Angie? No, estoy viviendo sola. Es que te habla mucho un hombre que también es colombiano. ¿O dejaste a alguien allá? No. No, 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 no dejé a nadie allá. Es que hay un hombre colombiano que te va a andar buscando mucho. Pero se ve que este año 2024 va a ser tuyo, Angie. Porque te sale la carta del arcángel Miguel. Bendecidas seas. Que te dicen las cartas que empieces a estudiar inglés, que en el mes de agosto o septiembre te sale un cambio de vida. Si no te vas a vivir a Estados Unidos, saca nada. Pero te va a invitar a alguien más en cuestiones laborales o en cuestiones de pareja. Por eso te sale un cambio muy positivo en tu vida. Ok. Tienes que agarrarlo. Este año es tuyo. Tienes que ser consciente de que ya te atreviste a salir del pueblo de Colombia. Ya te atreviste a estar en México y a emprender una nueva vida y un nuevo camino. Tienes que seguir avanzando. No te puedes detener. ¿Sí me entiendes? Eres fuerte. Acuérdate que en la otra vida fuiste sombre. Por eso tu mentalidad es fuerte. Yo puedo, yo hago. Yo te he dicho eso. Yo también he dicho eso. Yo te he dicho una palabra. Y en la casa también yo le digo, yo soy el niño de la casa. Y te veo que te pusieron a dieta o te operaste. No, estoy como un poquito a dieta. Sí, te veo que te vas a adelgazar. Aparte dicen las cartas, te sale la carta del diablo, te hicieron brujería. Estuviste rodeada de los demonios. Es que la verdad, no sé, pero es que siempre digo que como que luego algo me molesta y luego como que un tiempo me va. Y luego como que, o sea, cada vez que las cosas están saliendo bien, algo siento que como que ¡pum! Lo quita. Sí, porque es un demonio, pero ese te lo aventaron desde Colombia, que fue una amiga tuya. Tienes que cortarlo. ¿Qué tienes que hacer? Conseguir un rosario de plata y cargarlo todos los días. Un rosario, compra un rosario. Agua bendita de la iglesia que esté cerca de allí de tu casa y ponerte agua bendita en todo y conseguir la imagen del arcángel Miguel. Para que tumbe ese demonio que estaba al lado tuyo. No sueñas cosas raras, Angie. Sí, demasiado cosas así como muy reales. Ajá. ¿Y te levantas a las tres de la mañana o te levantas mucho? La verdad, digamos, es eso de que como que tengo así toda la actitud del mundo porque quiero hacer muchas cosas, no sé si quedarme pues quieta. Ajá. Pero entonces, como que luego, no duermo en la noche, entonces quiero dormir todo el día y no, como que una parte de mí dice, quédate, 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 no vas a hacer nada. Y otra parte de mí dice, levántate. Es que eres volátil, eres acuario. El signo de acuario es volátil, su mente vuela constantemente y se sabotean solos. Cuando tiene la felicidad, no, no es posible que sea tan feliz, no es posible que tenga dinero y es tu mente. Pero también son los demonios que están al lado. Angie, va a ser un gran año para ti. Rezo con todas las bendiciones. Rezale al Arcángel Miguel, que va a ser tu protentor y te veré conquistando el mundo. Muchas gracias, de verdad, Moni, me alegra mucho, mucho, mucho escucharte, de verdad, me hace muy feliz. A mí más. Me saludas a tu mami, que ya pronto va a andar aquí. Ok, ya. Te quiero. Cuídense mucho. Sí, bye. Ay, ay, otra vez. Pues, ¿a qué hora se empecé? Que ya se acabó. ¿Cómo no la viste venir, Moni? Sí, la vi venir. Cuídense del frío, amigos. Sigue haciendo mucho frío, no me creen de... Salgan afuera. Yo me vine hasta con una chaqueta. Me hubiera puesto un chaquetón. Se nos acabó el programa, pero recuerden que cada miércoles estaré contestando todas sus preguntas.